¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y todo lo demás hay que dejarlo macerar unas horas. Entonces, si ponemos otro tipo de mango, se va a deshacer. Como el manila se deshace y tiene tiras, tiene hebras, ¿no? Entonces, ese es el más indicado para esta receta. Bueno, primero con los filetes, lo que vamos a hacer es, los vamos a poner a hervir. Vamos a dejar que el agua hierva. Y en este momento que esté hervida, vamos a ingresar los filetes. Y los vamos a dejar más o menos de 3 a 4 minutos. Es rapidísimo. Es muy rápido y queremos que estén firmes. Entonces, en un momento los sacamos y nos van a quedar así, bastante firmes. ¿Le pusiste sal? Le ponemos poquita sal y poquito cilantro para darle sabor. Ok. ¿No? Entonces, ya que lo tenemos así, dejamos que se enfríe y ya los tenemos de esta manera. Entonces, lo único que vamos a hacer es cortarlo en 4 tiritas. Es muy sencillo, si se das cuenta está muy firme. No se deshace el pescado ni nada. ¿Qué tipo de pescado estás utilizando? Ahorita estamos ocupando el filete basa. Basa. Sí, es muy económico, es muy barato y aparte es bastante rendidor y consistente. Exacto. Entonces, vamos a hacer pequeños cubitos. Ajá. Los vamos a ir cortando. Del mismo tamaño vamos a cortar el mango para que todo quede uniforme. Así es. Es muy importante, yo creo, la consistencia del pescado, Gaby, para que se nos antoje el ceviche. Exacto. Y que no se vea así batido como un aguacate. El chiste de este ceviche es que tenga el color. Llama mucho la atención el mango, el moradito de la cebolla y el verde del cilantro. ¿No? Ok. ¿Qué te pasa? Si gustas, pasarme el pescado para completarlo aquí. Muy bien. Ahí está tu pescadito. De aquí tenemos, son para 4 porciones. Ajá. Lo vamos colocando de esta manera. Oye, de hecho, el ceviche se come casi casi en crudo, ¿no? Sí. Bueno, anteriormente se comía más crudo, pero ahorita ya con todos los alimentos y no sabemos igual la procedencia de los mismos, es por eso que cocemos el pescado. Ah, ok. Para que no tengamos ningún problema al comerlo crudo. Y hay gente que no le gusta la comida cruda. No, y hay gente que le hace muchísimo daño. Y menos el pescado. Oye, pero el limón tiene, este, cueste el pescado, ¿no? Sí, aparte, por eso lo dejamos de 3 a 4 minutos, porque no se queda completamente cocido, ¿no? Entonces, al final el limón lo que nos va a hacer es cocer esas pequeñas partes que no quedaron cocidas en la ollita. Exacto. Entonces vamos agregando, ya agregamos el mango, si se dan cuenta, está casi del mismo tamaño que el pescado. Y está bastante firme, ¿no? Bastante, por eso es ataulfo, señora, por eso es ataulfo. Sí, eso es muy, muy importante. Muy importante. Y luego la cebollita morada. La cebollita. Que también hace gran diferencia entre la blanca y la morada, ¿no? Sí, la cebolla morada no es tan picosa como la blanca, ¿no? Y le da un sabor completamente diferente a nuestros ceviches. Casi siempre se ocupa para cocteles, para ceviches, cosas que son un poquito más crudas, ocupamos casi siempre la cebolla morada. La cebolla morada. Y después vas a utilizar el cilantro. Después ocupamos el cilantro. Finamente picadito. Digo, el cilantro tiene un sabor un poco fuerte, entonces queremos que sea algo, este, un sabor sutil, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Agregamos el limón. Jugo de limón. ¿Cuántos limones estás utilizando ahí? Aquí ocupamos ocho limones. El jugo de ocho limones alcanza perfectamente. Ajá. Para dos filetes de pescado, que es lo que estás utilizando ahí, ¿no? Sí, exactamente. Y ponemos sal. Un poco de sal, que viene siendo una cuchara pequeñita, como la de los bebés, ¿no? Sí, yo ya sí gustan ponerlo un poquito más, un poquito menos, digo, ya también es ahí al gusto, pero casi siempre es una cucharadita. Así es. Entonces lo que hacemos... Y vamos a utilizar mucha, porque hace daño la sal, ¿verdad? Exacto. Hace mucho daño la sal en abundancia, entonces... Lo que hacemos aquí es, ya lo mezclamos perfectamente. ¡Qué rico, Gaby! Sí, la verdad, y para ahorita, en la temporada de cuaresma, en la temporada de calor, queda muy, muy rico esta receta. Y bastante fácil, este, de preparar. Ajá. Llegas a la casa con un calorón ahí todo, colloyayo, y se te antoja. Se te antoja algo fresco. Sí, che, sí, cómo no, Gaby. Mira, ya que lo tenemos bien mezclado, si te das cuenta, ya se mezcló todo el cilantro, la cebolla. Y ahorita agua a la boca, señora. Y lo que hacemos es que esto lo vamos a llevar a refrigeración de una a dos horas. ¿Ah, sí? Y ya una vez, ¿para qué? Para que el limón y el mango agarren ese sabor. Penetre. Penetre todo ese sabor y no sea como que los sabores separados. ¿No? Entonces, vamos a dejar que se macere de una a dos horas en el refrigerador. O si quieren que agarre un poquito más de sabor, lo podemos dejar toda la noche. Ajá. Bien tapado en el refrigerador. Y al día siguiente lo sacamos, lo acompañamos con unas tostadas o algo, unas galletitas. ¿Qué rico? ¿No se le antojó? A mí ya se me antojó, yo ya tengo las tostadas, Gaby. O sea, sé que esto me lo llevo para mi casa el día de hoy. Claro que sí, pero ya para comer. ¿Verdad? Ya está lista la comida. Y ya nada más para presentarlo. ¡Qué rico! De esta manera. Sí me gusta, ¿eh? Sí me gusta muchísimo. Si gustas, pasarme el cilantro para aquí. Aquí está perfecto. Mira, yo ya me adelanté. Dicen que mujer prevenida vale por dos, Gaby. Así que yo ya estoy aquí. Y lo que hacemos simplemente... Nada más para adornar con las... Esas son las ramitas del cilantro, señora. Las que usted tira, no las tire. Póngalas para adornar su plato. Así es. Del mismo cilantro que cortamos. Padrísimo. Ocupamos las tiritas. Le damos esa presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!